El presidente Hipólito Mejía, en esta asamblea ordinaria y extraordinaria del Partido Reformista Social Cristiano. ¡Llegó la hora, reformistas! ¡A la carga! ¡A paso de vencedores! ¡Hasta la victoria! ¡Llegó la hora, reformistas! ¡Llegó la hora, reformistas! ¡Llegó la hora, reformistas! ¡Llegó la hora, reformistas! Al pie de la tarima, el ingeniero Federico Antun Quique y doña Lili de Antun acompañan al ingeniero Hipólito Mejía.